¿Qué pasa? ¿Que no ha empezado a transmitir? Ahí está el tío, ahí está el tío. En Twitter sí, es lo que hacen. Bueno, usuarios de las redes, perdónenos esta interrupción, pero hemos tenido problemas de señal. Estamos con el doctor Luis Fernando Jaramillo, candidato a la autoridad de Arreña, con el doctor Álvaro Álvarez, candidato a la gobernación del Quindío, los acompaña la señora esposa del doctor Luis Fernando, uno de los compañeros del Centro Democrático del Quindío, aspirantes. Hoy vamos a firmar el pacto anticorrupción. Con el doctor Ramírez, el doctor Arias, todos los candidatos a Asamblea, también a Consejos. Están mis compañeros del Congreso, el doctor Diego Javier, el doctor Carlos Felipe, está mi compañero de toda la vida en esta batalla, de Blanco, por ejemplo, Llegas, una presencia muy importante de la comunidad indiana. Le damos la bienvenida a los queridos comunicadores. Doctor Luis Fernando Jaramillo, cuando tuvimos la interrupción, usted estaba en sus palabras introductorias. Todos nos van a perdonar, pero por el problema que tuvimos, le pido empezar nuevamente. Bueno, presidente, quiero agradecerle su presencia y vamos al grano. Porque estamos en una cruzada por la salvación. Y mañana celebramos el Bicentenario de la Independencia Nacional. Aquí vamos a iniciar una cruzada similar, porque nos saquearon. Nos robaron nuestra ciudad, corrigados por los partidos sin frecuencia, que han puesto su cursal en la calle de las cárceles, las 50 en Armenia. Desde allá todavía están despachando. La coherencia ha abandonado a muchos y el engaño huele a la ciudad de presidente. Se presentan por firmas para simular el dependencia y luego se alían en partidos vergonzantes para llegar al poder utilizando las llamadas estructuras, que no son otra cosa que ejércitos de empleados y contratistas del municipio forzados por la circunstancia y el impuesto desviado de la corrupción. Los que no logran completar el engaño a las firmas, se refugian en partidos de pacotilla que han traicionado su razón de ser, que es representar minorías, para convertirse en otro negocio infame. Partidos de negritudes y partidos de indígenas representados por individuos de tez blanca y ojos claros, o por individuos idínicamente caucásicos. El Centro Democrático, nuestro partido. El Partido Conservador y el Partido Miran me han encomendado una misión similar a la que emprendió usted cuando sacó de la inviabilidad a la República. Soy hijo de esta tierra, la tierra del tigrero, heredero de Alejandro Suárez de Marina Arias. Con mi familia, con el María, queremos dar ejemplo de servicio para sacar esta amada ciudad del fango que se encuentre. Pero es culpa de nuestra indolecia. Llevamos nosotros más de 20 años de patria boba, eligiendo los mismos, con los mismos procedimientos y las mismas canalladas en contra de la ciudadanía. Hemos venido perdiendo la ventaja de estar en un cruce de caminos y hemos cedido esta condición a nuestros vecinos que sí han aprovechado esta ruta. Nos hemos convertido en una especie de patio tasero al que la gente viene para terminar su día en la ciudad vecina. Antes del departamento del Indio venían a Caldas. Hoy vienen a Leje Cafetero y pernoctan en los llamados mejor vivieros del país o en la capital de Leje. Y la gente se lo ha creído. Tenemos espíritu de integración, presidente. Sabemos que nosotros no podemos, pero vamos a exigir respeto e igualdad. Nadie quiere saber de políticos. Con muchos piensan que la política sin principios no se puede seguir practicando. Aquí tenemos que tener principios y hay un enemigo especial a decir que es la apatía. Sí, se puede. Vamos a seguir el ejemplo de ciudades como Barranquilla, como Cali, como Bucaramanga, su Medellín, que con un hijo de esta tierra han sabido poner esas ciudades en el sendero del progreso y en cuidado de lo público. Volver a tener confianza y la fe en el progreso. El programa mío es muy sencillo, es volver a la integridad, al civismo, a la cultura ciudadana. Vamos a aplicar la confianza inversionista para ofrecer ocupación para todos. La seguridad democrática para demostrar que el centro democrático es el partido de la paz genuina. El diálogo popular y la cohesión social para atender programas sociales de urgente aplicación. El Estado austero para hacer ver a los funcionarios en un municipio que funciona. No está, presidente. Seguiremos al ejemplo del coronel Rondón cuando el libertador le dijo, salve de la patria. A eso vine y eso voy a hacer, me voy a romper el alma para lograrlo. A mis conciudadanos, a los parlamentarios presentes, a los candidatos al consejo, a la asamblea, a mi compañera de fórmula, el doctor Álvaro Arias, y a la gente de Arlinia les garantizo que no lo voy a defrontar. Y a ustedes y al partido centro democrático no lo voy a defrontar porque este país necesita que Arlinia vuelva a ser el pedacito de cielo que usted nombró en su primer discurso de posesión cuando llegó a salvar la república de la situación de inviabilidad en que se encontraba. Quiero saludar solamente a los académicos del centro democrático, al partido conservador, a MIRA, y saludar a todos los ciudadanos. Si el doctor Álvaro Arias es alcalde de Arlinia, va a tener cariño por todos quienes hubieran votado y quienes no hubieran votado por él. Estos proyectos políticos van para hacer a la ciudadanía. Quiero saludar al doctor Álvaro Mora, quien ha contribuido tanto al desarrollo de este departamento, a los que viene a todos los comunicadores. Más adelante, apenas hayamos abrazado en algún tema, en algunos temas, con mucho gusto, sus preguntas que las vamos a transmitir en este Facebook. La introducción del doctor Álvaro Arias y le pido a los candidatos prepararse que el primer tema que vamos a tratar es seguridad, transparencia y combate a las drogas. Después de la introducción. Presidente, un gusto tenerlo aquí, generándonos muchísimo optimismo a los quindianos. Un saludo a todos los amigos de Arminia, a los candidatos a la asamblea y al consejo, a los periodistas. Y reiterar que nos une el compromiso de ofrecer buenas noticias y generar una esperanza, como lo dice el doctor Luis Fernando. Presidente, yo soy un educador con un reconocimiento en el departamento y un trabajo de muchísimos años. Usted sabe que por la escuela pasa la realidad social de los pueblos. En un aula de clase y en un colegio se conoce del hambre, del maltrato, de los esfuerzos que tienen que hacer los niños para acudir allí, del desempleo, del narcotráfico. Y eso nos ha ido moviendo a comprometernos más con las comunidades. Su presencia y su apoyo y la del Partido Centro Democrático será fundamental para que esa desesperanza que hoy existe en el departamento se convierta en optimismo, en nuevas oportunidades que estamos en deuda para sanjar con todos los quindianos. Nos alegra muchísimo contar con su compañía. Estamos siendo un complemento interesantísimo. Sabemos que de pronto si va a ser no, Luis Fernando va a ser el gastante de la ciudad de Armenia. De eso no me cabe ninguna duda. Y ser el gobernador del departamento. Estamos creciendo, estamos haciendo una tarea juiciosa y responsable. Estamos contándole a las gentes del privilio y de la ciudad cuál es nuestro compromiso, cuál es nuestra trayectoria. Y por supuesto que entendemos que aquí se trata de escuchar, de ser conscientes que cada quien tiene un compromiso con la ciudad y con el departamento. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, Presidente. El gobierno que recibió una herencia muy grave, 209 mil hectáreas de droga, ha firmado un valeroso decreto que ordena el decomiso de la droga en cualquier lugar, a cualquier hora, a cualquier lugar, en el espacio público, a cualquier hora. Eso no quiere decir que se va a llevar al consumidor a la cárcel. Si la droga que se decomisa es dosis personal, se decomisa, pero no se puede criminalizar. Si es más de dosis personal, eso sí hay que criminalizar. El presidente ha dicho que el consumidor se rehabilita, hay que prevenir el consumo, hay que decomisar toda la droga en el distribuidor a la cárcel. La seguridad no es de izquierda ni de derecha, la seguridad es un valor de la democracia, es un camino de paz. Ayúdenlos con este primer tema. ¿Qué harían ustedes en materia de seguridad, decomisos, drogas, aplicación del decreto presidencial, doctor Luis Bernal? Bueno, nosotros estamos absolutamente decididos a asumir la autoridad en Armenia para apoyar ese decreto presidencial, presidente. Dos de cada tres armenios se sienten inseguros y es por el arrinconamiento que les han hecho. Nosotros estamos en un plan de imponer a la policía a funcionar como está. Porque le quiero contar que aquí no hay ni siquiera un centro de detención temporal para poder atender los casos de policía. Los policías se tienen que volver a esperar a que le funcione la UDI. Entonces le quiero decir, vamos a apoyar 100% del decreto presidencial y vamos a ponerle la fuerza necesaria para que la policía pueda operar. Pero vamos a complementar con las medidas educativas con que el doctor Álvaro Arias nos va a ayudar a plantear. Porque no solamente tenemos que reprimir, vamos a educar y vamos a reprimir porque hay que hacer zanahoria y palo cuando tocas. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, doctor Fernando, medidas de dotación de tecnología, de apoyo a la fuerza pública, de integración ciudadana. Por ejemplo, el doctor Miguel Uribe ha propuesto Bogotá que tendrá un frente local de seguridad en cada uno de los 5.000 barrios de Bogotá. Y se vienen proponiendo también unas cámaras de última generación que ayuden también con la detección, como los expertos en la cámara de última generación. ¿El doctor Roso? ¿El doctor Roso, el 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 doctor Roso. ¿El doctor Roso, el doctor Roso, el doctor Roso? ¿El doctor Roso, el doctor Roso, el doctor Roso? Esto es un problema de falta de autoridad porque el mismo alcalde nos enseñó que aquí no había autoridad. Este habitante que tenemos ahora es un hombre, digamos que bueno, pero es tan, tan, tan pequeño ante el reto que tiene la ciudad y es un hombre que nos contó que aquí no había autoridad. Nosotros necesitamos hablar de seguridad electrónica. La seguridad electrónica es un programa fundamental para acá, pero necesitamos un Wi-Fi dentro de la ciudad y ese es un tema de la ciudad inteligente que estamos trabajando desde ya para que Armenia sea la ciudad pionera en Wi-Fi en el 100% de los rincones de la ciudad. Hay dos temas, nosotros tenemos que querer a los policías y a los soldados. Si no los tratamos con cariño, con afecto, no les pedimos que se sacrifiquen por darnos seguridad. Y es muy importante poder tener sensibilidad ciudadana, que todos los barrios de Armenia puedan tener el frente local de seguridad. ¿Qué piensa Ernesto, doctor Hernán? Sobre el tema del apoyo ciudadano hemos venido trabajando ya y vamos a hacer unas redes de seguridad ciudadana que habíamos pensado hacerlas en las localidades y también complementadas con los taxistas. Ya hemos hablado con el concejal Paulo, con quien ya definimos unas acciones específicas para que todos los taxistas vinculados con esto nos ayuden a cuidar la seguridad. Nosotros creemos que Armenia tiene que tener 300.000 policías. Cada uno de nosotros tiene que ser un policía. 300.000. ¿Cómo así? No, no, yo no sé, lo entiendo. Y eso me complace mucho porque ustedes saben que yo soy un policía de civil. ¿Cuántos policías tiene que tener Armenia? 300.000. ¿Cuántos ciudadanos tiene en Armenia? 300.000. Alguien. Hasta ahora, José. Gracias, gracias. Porque los policías son gente para aportar, son gente para ayudar, son gente para respetar la ciudadanía. Y aquí lo que tenemos que tener es el autocontrol más el refuerzo de la fuerza pública que tiene 1.300 policías hoy aquí y que no alcanza para las intensidades de la ciudad. Doctor Arias, desde la gobernación del tema de la seguridad y la lucha para proteger a la ciudadanía en contra, en mi contra, quiero dar los agradecimientos a todas las personas que han organizado esta reunión. Presidente, una cifra así pequeña de cada 10 homicidios que se presentan en la ciudad de Armenia. 10 son jóvenes entre 15 y 29 años. Eso tiene que alarmarnos a todos porque estamos hablando del futuro del departamento y de la ciudad. Y en ese sentido hay otra cifra que sale de alguna estadística, de alguna encuesta que nos indica que los sitios de mayor peligrosidad o de sensación y seguridad son los escenarios deportivos y los parques, lo que resulta casi que absurdo. Y otros sitios son los entornos escolares. Por eso creo que un esfuerzo que tendremos que hacer en conjunto es invertir en tecnología y en redes de seguridad alrededor de los entornos escolares fundamentalmente, por lo que significa como protección a los menores. Y en parques y en escenarios deportivos necesitamos copar esos espacios para que los consumidores no se encuentren en esos sitios. Y de la mano pensamos que el tema de la jornada única, ahora que usted estaba haciendo la exposición y nos tenía muy entretenidos, la jornada única debe ser una realidad en el departamento. Hoy, en el Quintío, la representación de la mujer como cabeza de hogar es muy significativa y da lugar a que muchos niños después de la una de la tarde están solos. Una escuela que atiende a los niños desde las 7 a las 4 de la tarde es un escenario de protección y de cuidado que hay que fortalecer de manera definitiva. Entonces tenemos que revisar esos temas y fundamentalmente otro que diría, no lo quiero dejar escapar, y es el tema de la judicialización. Presidente, si consultamos con los organismos de seguridad, existe frustración porque cuando se detiene a un delincuente o un expendedor, a las 24 horas pasa por el mismo sitio, digamos, burlándose de lo que ha ocurrido el día anterior e intimidando a la gente. Entonces, la judicialización es un tema que debe ir de la mano también. Muy claro. Ahora, más adelante hablamos de educación, pero aquí el doctor Aria se ha propuesto uno de los índices, que es avanzar mucho en la jornada extendida. El presidente de Uribe ha propuesto que el país pase de tener 900.000 estudiantes en jornada extendida a tener 1.800.000. Y qué bueno que el individuo pudiera ser campeón en eso. Y la judicialización implica una gran cercanía de la alcaldía, de la gobernación con las autoridades de policía, fuerzas armadas y con la justicia. Doctor Luis Hernández, el tema del empleo, del emprendimiento. El presidente de Uribe, esta ciudad lleva su campeonato permanente durante más de 15 años en el índice de desempleo. El mes pasado mejoramos y quedamos en el 15.5% cuando el país está en el 11%. Esta ciudad tiene un problema absolutamente absurdo de desocupación. Y nosotros tenemos que utilizar las herramientas que ya están funcionando y que ya están diseñadas. Aquí se ha hecho mucho por teorizar y se ha hecho poco por llevar a la práctica. El representante Diego Javier Osorio logró introducir en el Plante de Desarrollo, en el artículo 268, parágrafo 5º, un beneficio para Armenia que le permite ser competitiva frente a todas las demás ciudades del país, porque es un beneficio similar a las ciudades de frontera. Tenemos la opción de tener 0% de impuestos de renta durante 5 años y luego el 50% durante los otros 5 años para las empresas que se instalen nuevas y generen empleo. Y para las que están viejas o con viejas no funcionando, ellas también tendrán ese mismo beneficio si incrementan su mano de obra en el 30%. Yo creo que estamos a cargo de la oportunidad única de utilizar ese instrumento que ya está vigente en el Plante de Desarrollo del Presidente Duque y que nos va a permitir traer empresas y fomentar las empresas aumentando la capacidad instalada aquí en la ciudad de Armenia. Eso es solamente para la ciudad de Armenia. Desafortunadamente, el resto del departamento indio no puede hacer uso de esas zonas especiales sociales y económicas. Nosotros necesitamos ver de qué manera nos articulamos con el doctor Álvaro porque tenemos que utilizar herramientas que también ya están funcionando. En la Cámara de Comercio existe una agencia de promoción de inversiones que tiene ya por lo menos 20 empresas en cierre de regresar a Armenia o de venirse a hacer sus inversiones cuantiosísimas para poder nosotros obrecer el empleo. Nosotros necesitamos trabajar con ellos y existen también en la Universidad Indio agencias de momento del empleo y el emprendimiento de las pequeñas empresas. Aquí nosotros tenemos todo para hacer. Hay que articular porque uno de los problemas que hemos tenido es que las instituciones como que no se comunican. Parece que todos estuvieran andando por caminos divergentes y una coordinación es una necesidad que tenemos. Por alguna razón, pero hasta ahora eso no se ha dado. Yo pienso, Presidente, que nosotros podemos bajar del 15.5% de desempleo a tener un índice mucho mejor utilizando las herramientas que, como les digo, ya existen. Tenemos el potencial también en la zona franca del PIB. La zona franca que Dios permite contar un programa muy interesante desde el punto de vista de los impuestos. Porque hay aquí en la ciudad la posibilidad de maquilar el 90% de los insumos que requieren empresas instaladas en la zona franca y que permitirán también traer inversiones de gran envergadura. Y hay más. Actuar para mi Empresas es una institución que nosotros fundamos hace 30 años y que hoy día tiene la posibilidad de apoyar a microempresarios. Y vamos a hacer de actuar la Secretaría de Desarrollo de la Alcantía porque eso ya está inventado. No tenemos que inventarlo lo que ya está funcionando. Aquí, en resumen, lo que tenemos es que coordinar las instituciones, hacer poder a funcionar las herramientas que ya están en la Cámara de Comercio, en el Plante de Desarrollo Nacional, en actuar en Quintío Competitivo y en las instituciones que pueden ayudar a crear y a mantener y a aumentar el empleo de la ciudad. Y maletín. Hay que ir a hacer maletín. Hay que ir a hacer gestión. Hay que ir a buscar recursos. Hay que trabajar en los empleos verdaderamente productivos porque aquí el empleo más apetecido es el del sector público. Yo le quiero decir, yo he sido empresario y durante toda mi vida profesional he creado más de 20.000 empleos y he estado en empresas que juntan más de 60.000 empleos. Yo de empleo sí sé, Presidente. Magnífico, doctor Luis Hernández, tres comentarios. Primero, usted es la posibilidad de Armenia en el que indio por el alto capital social y solidaridad de concientización de esta comunidad y por las instituciones existentes como actuario a las cuales usted se refirió de reducir sustancialmente el desempleo. integrados con fondos del Bueno Nacional como el Fondo Impulsa, el Fondo Emprender, de la Economía, el Fondo de la Economía Naranjo, por ejemplo, he conocido experiencias como esta, un departamento en municipio donde exista una entidad como actual no tiene que ponerse a montar su propio banco microemigresal, sino crear un pequeño fondo de garantías y ayudarle a actuar para que el Departamento del Municipio da con la garantía, ellos puedan hacer el desembolso de créditos o incluso de capital semilla al gobierno nacional. ¿No tenemos 7 mil créditos? Presidente, simplemente para decirle que hoy actual tiene 7 mil créditos concebidos en la región, que durante los 30 años de su ejercicio ha favorecido a 60 mil microemigresales. Bueno, que indicar eso, con un apoyo de toda garantía de la ciudad. Usted habló del tema tributario. El país se ha encontrado en que se sentí en su territorio un gran alivio tributario por la reducción de impuestos del presidente Duque. Si yo voy a ir salvo de este auditorio, voy a una pequeña tienda, una que... no genere ingresos superiores a 2.600 millones, ellos van a pagar en el entrante una tarifa entre el 12 y el 13 por ciento. Si compro de una caja de gaseosa, no me cobran níos, si la compro de una caja en grande, me cobran níos. Si esa tienda, el avión entrante le tiene que pagar al gobierno nacional 100 pesos, pero le pagó a Armenia 50 mil, esos 50 los reduce de los 100. tienen unos estímulos tributarios bien importantes del gobierno del presidente Duque. Antes de que escuchemos al doctor Arias, doctor Luis Fernando, este pedacito de cielo tiene una enorme atracción turística, nacional e internacional. ¿Qué piensa usted del tiempo? Almenia concretamente está cuérdano del turismo argentino. El turismo argentino se ha convertido en el segundo receptor turístico del país, pero la ciudad de Armenia no hace uso de él porque la gente viene y pasa. van a las fincas, van a los sitios de atracción como el Parque del Café o Manaca, pero la ciudad como tal no ha aprovechado eso. Y tenemos grandes posibilidades. En el Museo Quimpaña podemos trabajar, es muy importantísimo para el Museo del Duque. Hay un trabajo que se inició con las obras de valorización que, con la que nos han estimado y hay que repetir la palabra, que lo dejaron inconcluso, pero allí podemos tener un área de centro turístico verdaderamente importante, similar a lo que usted puede recordar hoy en un sitio como Puerto Madero en Buenos Aires. El parque de recreación, el parque de recreación, el parque de recreación, por eso el parque de la vida es el que le estaba hablando, de ese es el que le estaba hablando. El otro es el parque de recreación y hay un parque del sur. Y tenemos un elemento que le quiero proponer a la ciudad. Armenia tiene el parque de la secreta. El parque de la secreta es un parque con potencia de competirse en el Central Park de Armenia, el mismo de Nueva York, y mucho más hermoso, con el que yo he tenido en la mitad, con todas las opciones de hacer de este, como lo de Verdes que es nuestro gran activo, el atractivo importante para Armenia en el tema del turismo, tenemos otro programa importante para el turismo porque tenemos carencias en las personas, porque el turismo es un asunto absolutamente fundamental. El programa del lingüismo ya empezó, pero el programa del lingüismo hay que enfatizarlo. Y le quiero contar que aquí no solamente el lingüismo inglés y español, pero buen español, sino que necesitamos el lingüismo francés y buen español, y necesitamos el lingüismo en chino-mantarín y buen español, porque el español lo hemos venido dañando de una manera absolutamente absurda. Yo creo que hablando de esos elementos, el turismo va a poder venir a Armenia para reivindicar los negocios, la economía de la ciudad, porque como le decía, desafortunadamente no tenemos en la ciudad el usufructo del turismo que sí tiene el resto de la población. Y hay otros elementos que también incluyen los temas que uno puede mirar como turismo y el momento de los viajes con algún motivo. Nosotros tenemos una agencia también ya inventada aquí en la Cámara de Comercio que es el Buró de Inversión. Ese Buró lo que hace es fomentar la avenida de congresos, la avenida de eventos, la avenida de atracciones que pueden llegar a atraer gente de manera masiva, especialmente en las épocas en las que el turismo rural pues no tiene una buena época. y más, y hay más. Nuestro centro de conversiones tiene que erorarse. Nosotros tenemos aquí... Es que nos están acusando algo de la avenida de congresos. Listo, entonces creo que la cantidad de cosas que el turismo es muchísima, pero entonces le quiero dar la tranquilidad que vamos a trabajar en todos esos programas, incluidos una serie de eventos virtuales para el turismo. Temas muy breves, POT y turismo. El POT estamos apuntando a reformar en el año 2020, vamos a adecuar el turismo para hacer de Armenia junto al POT armonizado, pero sin entorpecer la construcción porque estamos en ese problema, vamos a poner a Armenia armonizado con el POT en el turismo para lograr que esta ciudad tenga esa vocación que ya tiene de nacencia pero que no está aprovechando. El último tema turístico, hay muchos, usted mencionó el parque lineal del río Quindío. Uno de los problemas que tiene Colombia es que hay muy poquitas plantas de tratamiento de agua residual. Nosotros, los del Centro Democrático, lo estamos proponiendo a la reforma de regalías, que las regalías prioritariamente se orienten a saneamiento básico, a corruptos, a cantariñados, a basuras, plantas de tratamiento de agua residuales, que no se van a parar. En muchos municipios colombianos ya han gastado las regalías, levantando el alfalto del parque y volviendo a la torneia. Usted estaría de acuerdo de hacer una gran orientación de regalías para que quede limpio el río Quindío. Lo menciono porque usted lo acaba de mencionar como un gran atractivo turístico. Presidente, el río Quindío nace en el Páramo y muere en los vertimientos de saneamiento. Es una tristeza. Aquí tenemos un problema de agua global infinito. Tenemos que mejorar la cantidad del agua y la calidad del agua. Concretamente, en torno a la pregunta que me está haciendo, estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, hay un gran proyecto que necesitamos trabajar, pero es imperativo para nosotros, que es el problema de la descontaminación de las 54 quebradas que tiene esta ciudad. Aquí necesitamos poner a moccionar las plantas de tratamiento de agua residual. Y el primer cálculo que hay de ese proyecto es de 544 mil millones de pesos, medio billón de pesos. Pero lo podemos solucionar en buena parte haciendo una primera acción de 120 mil millones de pesos, que es un traspase que nos permite llevar parte del agua a la planta de tratamiento de agua residual de la marina, que con eso solucionamos por lo menos el 40% del problema. El que más largo habla soy yo, nos están acusando, doctorarias, sector agropecuario, turismo y medio ambiente. Presidente, uno de los temas que más inquietan en el instituto es el famoso relevo generacional. Las gentes del campo le envían a los hijos un mensaje subliminal donde les indican que es mejor terminar estudios de irse del campo a la ciudad porque el campo no ofrece oportunidades. Creemos que hay que cambiar esa cultura o ese pensamiento incorporando procesos nuevos, tecnología nueva, asistencia técnica distinta, canales de mercadeo diferentes, valor agregado de los productos. Y eso implica un compromiso del gobierno departamental y nacional que genere esa cultura, que el joven que esté en el campo vea en él la posibilidad de riqueza y de progreso. Creo que en el caso particular del Quintío, la productividad del campo va de la mano de todo el concepto turístico, de todo el atractivo que tiene el departamento. Pero ahora que hablaban de agua y de turismo, esta semana ya había seis municipios con racionamiento de agua. Yo diría que uno de los temas de mayor prioridad fue ese. Es ese. Nosotros visitamos Finlandia esta semana y prácticamente los sanitarios de los negocios del parque no podían ser usados porque no había agua. Eso nos dice que es un tema que hay que atender con muchísima prioridad. Lo otro, como para finalizar, el tema es de fuente o de infraestructura. El tema es de fuente. Parte de fuente, pero también hay temas culturales. Dicen que en el departamento el 60% puede ser desperdicio de agua. O sea, esa es una cifra bastante significativa. No creo en el embalse de hoy, Juan Jorge. No creo que en el mundo de hoy un embalse tenga, en mi opinión muy respetuosa, la cabida que tiene hoy la posibilidad de explotar agua en pozos profundos, en mejorar áreas de protección, en desarrollar cultura frente al manejo del agua y no meternos en un embalse. Si ahora estamos hablando que no a la megaminería me parece loco despedazar una cordillera para hacer un tanque de agua. Lo digo con el mayor respeto, creo que tendría una resistencia enorme y el presupuesto que demanda lo invertiría. El tema de sanguimiento básico, que así como dice Luis Fernando, Armenia demanda 544 mil millones de pesos. El Quindío necesita un millón de pesos para que esa cantidad de agua que estamos contaminando en las fuentes sea tratada y devuelta a los causes con un 93, 94% de depuración. Y lo otro, área de protección, buscar alternativas de sustituir agua, pero hay un tema cultural, presidente, muy grande. Un departamento como el nuestro desperdiciando el 60% de agua hecho por las empresas públicas es una cifra escandalosa. Es muy claro, o sea que hay un problema cultural y de infraestructura. Si el agroduto despacha un metro cúbico de agua y se pierde el 60%, hay que corregir infraestructura y cultura de consumo. ¿Qué obliga usted, doctor Arias, el tema de los cultivos en la cotillera? Para el café, el gobierno de Vicente Lúcia ha aprobado el fondo de estabilización de precios. Propuesto por el Centro Democrático, senador García, senador Carlos Felipe, doctor Diego Gabriel Ozzoni. El segundo, ahora lo está reglamentado en los campos de fuentes de financiación. Y el piso social mismo que va aprobado en el plan de desarrollo, para quienes no alcanzan a tener un ingreso de salario mínimo, que por lo menos tenga la salud totalmente garantizada por el Estado y un 15% de ingresos para tener un recurso al equipo que envejecian y que tengan un recurso y que además puedan tener un micro seguro que los apoye en el tema de accidentes de trabajo de la protección cultivos en la condición Presidente en ese tema hay que guardar un equilibrio entre el tema de la rentabilidad y los temas ambientales para los campesinos nos inquieta más el pequeño propietario de terrenos que puede hacer su productivo, su premio y tenga la posibilidad de que la utilidad le llegue directamente a él y no a los intermediarios que eso es un tema de permanente queja en el departamento, los campesinos no están obteniendo de manera cercana la rentabilidad que hay unas experiencias bastante exitosas en los últimos años sobre cafés especiales que creo yo tiene una virtud y es que me con interés la participación sobre todo de la mujer y de los jóvenes y eso ya nos envía un mensaje de que con ellos podría hacerse un trabajo de financiación a esas iniciativas porque la mujer y el joven están más abiertas al cambio a explorar, a comercializar, a crear, a innovar que de pronto nosotros, los hombres que queremos hacer cultivos digamos extensivos con ventas sin valor agregado en el que digo la posibilidad de atender emprendimientos y pequeñas empresas me parece que es importante lo nota usted en el que digo cuando encuentra que las escuelas están quedando sin alumnos porque están vendiendo las pequeñas parcelas y están dejando de ser productivas yo creo que que ese tema hay que apoyarlo hay que acompañarlo porque eso contribuye también a la convivencia a la paz al turismo esa es un poco la la precisión que podría hacer sobre ese tema cultivo se volaba acá usted ha dicho una cosa muy importante del café promover los cafés especiales y el café domésticamente industrializado lo que se debe de eso todavía es poco significativo pero quien lo logra vender está vendiendo mejor ingreso y como entonces el mundo quiere venir aquí por el clima el paisaje el paisaje cultural cafetero como hemos hablado la capital de futuro ese es un tema bien importante que usted ha propuesto ¿cómo mira el tema del aguacán? por lo siguiente el café no es capaz de pagar el código del trabajo del aguacate sí pero también hay un tema ambiental un tema ambiental entonces ¿cómo sería el equilibrio para no generarse potenciar desafíos y de ingresos pero al mismo tiempo garantizar toda la protección del medio ambiente y participar en el encuentro mundial presidente cuando hablo de equilibrio es probable y de hecho existen en el departamento algunas zonas que el aguacate pega bien pero ir al valle y encontrar aguacate sembrado sin generar dinero quienes vimos pescadores de esa zona y encontrábamos la palma de cera diseminada en ese relieve y hoy usted la ve ya ahogada entre el aguacate eso digamos no se procesa bien o ver el relieve con vías bastante grandes construidas en ese relieve uno encuentra digamos preocupación frente a eso y más si eso estuvo precedido de la tala de bosques nativos como se dio en algunos sitios ahí lo que reclamaríamos es cuál es la presencia de la autoridad ambiental frente a unas áreas de protección que son fundamentales e importantes y que uno ve sobre todo en la juventud la juventud tiene una cultura ambiental mucho más fuerte que los viejos los viejos en su momento creímos que esto no se iba a acabar los muchachos hoy sí son conscientes que si no manejamos el ambiente y el paisaje por responsabilidad vamos a tener efectos ellos dirían allí hay que buscar ese equilibrio donde realmente se identifiquen sectores en los que pueda sembrarse aguacate que no afecten ni paisaje ni biodiversidad ni contaminen esa es digamos un poco la apreciación muy claro porque ¿cómo se va a acabar la forma de ser? ¿o cómo van a acabar con ese y ese relieve haciendo la rueda si no altera? cuando se puedan hacer unos caminos que van a tener el relieve o cómo van a atalar el bosque primario cuando hay que hacerse recupero entonces aguacate si con toda la protección ambiental lo podríamos entender así doctor Fernando lo que quieran ganar y háganos unos comentarios para ir terminando sobre el tema de pasión y salud presidente sobre el tema de los objetivos en la cotidiana yo quisiera decir que nosotros tenemos que cumplir la ley y es como cualquier otra cosa los rendidos de las quebradas tienen que respetarse las buenas prácticas las tienen que mantenerse pero nosotros no podemos combatir la intención simplemente porque vienen a invertir nosotros tenemos que ser amigables con los inversionistas ahora exigirles el cumplimiento de la ley clarísimo que sí pero los que vengan a cumplir la ley a aceptar las condiciones laborales a contratar formalmente serán absolutamente bienvenidos y tienen que serlo porque nosotros tenemos que crear confianza inversionista eso no se nos puede olvidar aquí hemos resuelto volvernos dogmáticos del medio ambiente yo estoy convencido que si cultivamos en alianza con la naturaleza podemos ir andando a la par y mantener una naturaleza en mejoramiento porque no solamente sostenible sino en mejoramiento nosotros tenemos que hacer que la naturaleza vuelva a ser la nuestra pero no podemos impedir las inversiones sobre el tema unos comentarios breves sobre educación y salud sobre el tema de la salud que es muy serio que tenemos unos problemas en el nivel muy serio la salud tiene complicaciones grandes que nosotros tenemos que atacar en primera instancia y los grupos que tenemos en el trabajo de elaboración del programa nos están generando unas acciones específicas para poder solucionar ese problema que es muy serio y la salud está bastante bastante en la educación ya el doctor Arias hizo un comentario con respecto a la importancia del aumento en la cobertura especialmente en los menores tenemos un problema de avance del protráfico alrededor de las escuelas y eso es un tema que también y el mobiliario de las escuelas presentes le cuento que está en muy malas condiciones aquí tenemos que hacer un proceso de recuperación del mobiliario escolar de mejoramiento de la calidad y de indicar a los muchachos acciones programáticas de emprendimiento aquí la gente tiene que volver a entender que hay que tomar la sartén por el marco en el emprendimiento desde pequeños los muchachitos porque si no tenemos un problema muy serio y es que como no pueden tener trabajo hasta los 18 años entonces muchas veces se salen del colegio entre los 15 16, 17, 18 años la única escuela que tienen es la escuela del vicio y eso no lo podemos repetir nosotros tenemos que poner a la gente a estudiar poner a la gente a hacer deporte tenemos en los Juegos Nacionales en el 2023 aquí en Armenia y Pereira y Manizales y queremos hacer de nuevo el rescate de los campeonatos el rescate de la competencia el rescate de la búsqueda de los muchachos en la formación del tiempo libre la educación tiene un gran panorama pero ese panorama lo tenemos que poner en práctica y esto es cosa sencilla que no tiene mayores inconvenientes doctor el gobierno nunca propone que el país pase a dos millones de niños de preescolar tiene millones doscientos colombiano tenía preescolar para los sectores de mayores ingresos los gobiernos que presidieron en todo el mundo es posible que el quinto avance en el tiempo que va porque el quinto no debe tener certificación generalmente el resto le toca manejarlo a la gobernación entonces viene el tema también de la alimentación escolar el gobierno propone pasar de si conviene doscientos a siete millones sin corrupción o vigilancia para la defamina como lo propone un proyecto de ley del centro democrático seiscientos mil bachilleros graduados como técnicos subir del 52 al 60 por ciento la cobertura universitaria y usted lo que no ya ha hablado de la jornada extendida hay un tema para graduar bachilleros como técnicos o técnicas que sirven y aumentar la cobertura universitaria que necesita la ley típica eso sin intermedio no se puede ahora le piden en todas partes y una a mi me dicen en Antioquia yo nacer en la universidad de Antioquia en que viví nosotros no podemos llevar la universidad a todas partes hay que llevarla a través de internet ustedes estarían de acuerdo que con la ayuda del gobierno nacional a la universidad de San Juan de la ley todas las escuelas de que vivimos y de Almeida quedaran con conectividad de última generación gratuita total claro presidente esa es la queja permanente de los maestros porque es muy deficiente el tema de internet pero que ojalá el tema sea resuelto desde el ministerio de las TIC y no desde el ministerio de educación que resulta más compleja digamos garantizar el servicio y en el tema de tecnología quiero contarle que aquí se atienden unos grupos de estudiantes en todos los municipios de la cortillera que les permitió a ellos iniciarles de grado decimotécnico profesional con el apoyo de una institución de educación superior del valle que es el Instituto Tecnológico de Rondanillo ellos tienen programas en Córdoba o en Aista que no debemos invertir unos recursos en tecnología de punta para la media técnica que dé lugar a que al finalizar el bachillerato existe una articulación con las instituciones de educación superior y complementarlo con lo que se está diciendo presidente la tecnología ayudará a mejorar cobertura en educación superior el tema de jornada es un tema de alimentación escolar que creo que en el departamento demanda inversión más en infraestructura y construcción de restaurantes escolares pero es muy importante y es un tema en el que usted podría ayudar mucho el tema de la corrupción y de alimentación escolar es un tema que defina los pliegos ambientales pero que los proponentes sean validados no sé por quién por el Ministerio de Agricultura por el INVIMA pero se presentan proponentes que venden desde una cundilla hasta un avión incluido clubes nocturnos el tema de alimentación debe ser un tema mucho más serio lo digo con la experiencia de muchos años donde aparece un proponente que tiene un objeto social que hace de todo y se le pega un consorcio a alguien que vende comidas y eso los habilita para concursar el tema de alimentación debe tener un listado de operentes especializados familias estatus unidos para que compren la vivienda y la paguen con un lugar obligando presentar como un estímulo de otras partidas ustedes tuvieron una gran experiencia en la reconstrucción el FOREC fue muy control pero en su momento yo vine a rodearlo viendo al EFIC que fue muy bien conseguido yo creo que el país le tiene que presidente yo estoy empeñado en que suceda a mi me parece que si internet la educación se pone deficiente pero hay que hacer un gran esfuerzo para lograr que la ciudad tenga una colectividad más amplia que solo en las escuelas pero hay que empezar con las escuelas porque es a lo mismo los que tenemos que educar para poder utilizar esa plantienda para beneficio muchas veces la están utilizando para juegos y otras cosas pero para nosotros lo importante es que tener la formación virtual que es un aprendizaje diferente que nos tocó a ustedes y a mí que asignamos a las aulas presenciales pues la gente sabe aprender por internet y estoy absolutamente comprometido que el 100% de las escuelas tengan el aprovechamiento de esa ley para que podamos tener colectividad en toda la gente 100% de las escuelas de Armenia con colectividad no se puede pensar con lo que hay hoy eso hay que ponerlo en el contexto de la nueva ley feliz cada mes es 90 mil pesos o ya todos están en el top cada cada en todos los municipios está uniforme no 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 los concejales no van a tener participación en puestos que van a intervenir siquiera unos 300 kilómetros de Zafracaboya resolvería en gran medida la problemática sobre todo en los municipios de la cordillera Córdoba Génova Pijado tienen una topografía muy compleja y parte de Calalcá muy compleja sin excluir los demás pero son los digamos que tienen más dificultades a futuro el tema del departamento de movilidad nos obliga a conectar Calalcá con la página por doble calzada que es una obra que es prioritaria ahora que se da el servicio túnel de la línea conectar el túnel de la línea con la propuesta del café y hay otras vías de ese porque ya incluso en Armenia todas las obras de vandalización hoy un entiende que se necesitaban pero no hay cómo hacerlas y el trancón digamos es un tema ya de cotidialidad más de la cotidialidad y que habrá que resolver la noticia ¿Contrataría usted con la punta de elección como una de las placas bueno? Sí, claro presidente y tenemos además experiencias que me ha tocado hacerlas en el universitario por los vecinos rinde la plata muchísimo ¿Usted lo haría en la malla viable en el país con el doctor y ¿No? Sí Yo creo que hay que poner a trabajar las juntas de elección comunal primero para generar empleo entre los vecinos del barrio y segundo porque la plata ahí sí rinde porque ellos mismos la rían porque es pero que los recursos se aplican para los vecinos mismos y decimos cuando empezamos en el túnel de la línea hicimos el túnel de prueba que nos tratamos con el ministro antes de su vez y empezó mucho que se llamara túnel de segundos yo soñaba un colombiano que nos esté cruzando que venga a practicar cuando empiece a ver la luz del que el Dios diga esta es la luz para una nueva pregunta hay mucho de esto como sabores una pregunta la otra la presento después porque me están acosando los concejales de una sola pregunta y que una le trabamos acá de una vez una pregunta ¿quién le quiere hacer? bueno entonces para los candidatos la situación del país en el momento que están afrontando los mitos es sumamente delicada el presidente Duque lo propuso cadera perpetua para los violadores delitos eso hay que hacerlo más fuerte ustedes ¿qué opinan al respecto? ¿y de quién dio la situación de la cara? candidatos el presidente dijo que ha propuesto de su progresión que tiene que ser un proceso de congreso eso está grande pero lo que sigue por garantizar es que en la actividad de la palabra cualquier delito delito de desayuno va a ser castigado con total convivencia no por el gobierno sino con la anuencia con la posibilidad de darle a la policía que son unos héroes trabajando con las herramientas que actualmente tienen para que judicialicen y pongan en buen recaudo esas personas comunicadores pregunta para el doctor Alvaro Ángel hasta el día de hoy el parque automotor de la gobernación se encuentra embargado por el representante de los educadores doctor yo creo que yo adiós ¿cuál sería su gestión para descongelar este problema que ha venido embargando aquí si alcanzó a ver la pregunta en las redes repítela por aquí días buenos para todos el día de hoy la gobernación del quindío el parque automotor se encuentra embargada por la serie de demandas de los educadores reclamando unos derechos el doctor Joani López concretamente es el representante pregunta ¿cuál sería su gestión entonces para terminar con este caos nacido que siempre embarga la gobernación y algunos dicen que es un tema del ministerio de educación ¿dónde estaría su gestión? Presidente hagamos gestión cuando usted ayúdenos a pagar esa deuda lo digo de corazón ese es un tema de una deuda del gobierno nacional y unas sentencias que condenaron al departamento y desvincularon al ministerio en el gobierno anterior no se pagó la deuda anterior al que tiene el padre cargo celular no se pagó la deuda el municipio donde estaba como secretario logró pagarle a todos los docentes la deuda el departamento no se ha pagado y eso está generando unos intereses mensuales se tuvo reuniones con el ministerio de hacienda con el ministerio de educación y el tema va de un lado a otro y creo que la deuda suya sería vital es una deuda que tiene muchísimos años y que les tiene pagado todo el partido del doctor surgieron lo siguiente en el plan de desarrollo se produjo se aprobó una forma muy importante para pagar las impidencias que no llegan a la nación se dijo que se puede pagar con títulos del estado los títulos del estado porque el gobierno los negocia fácilmente tiene buen destino porque no buscamos que el ministerio de hacienda le explora a una emisión de títulos del largo plazo con respaldo del ministerio de hacienda emitidos por el departamento por lo cual puede pagar esa deuda es una opción que supieran muy respetuosamente porque si vamos a pedir plata no diga ándase tú ándate departamental ándate tal cosa que tal otra entonces es una solución ayude a Quindío con un aval de la nación para que Quindío emita unos títulos y con esos títulos para que salga estudiemos esa opción una última comunicadores no lo sé si lo tiene cuanto mejor si lo tiene cuanto mejor pregunta presidente gracias por ser al departamento del departamento del departamento ya escuchó las quejas en los departamentos de los candidatos la problemática del departamento de Quindío usted personalmente no está en campaña pero ¿a qué se compromete con los cristianos para ayudar desde el Congreso a la República en alguna de estos temas? hombre yo vivo en campaña no está 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 en campaña y aquí tenemos y aquí tenemos un manzo chiquito pero bien mano firme para aplicar rigorosamente el decreto del comiso de López mano firme en materia de seguridad la paz no nace en la uniformidad la paz nace en la uniformidad y ustedes lo subieron a partir de 2012, queridos amigos vamos a afirmar esto pero corazón grande con los niños, con los restaurantes escolares, con los machilleres para que se puedan grabar como técnicos con las posibilidades con las posibilidades universitarias con el corazón corazón grande con los ancianos con la muerte de su familia el pacto anticorrupción lo firman nuestros candidatos tiene el tema solamente leo titulares elefantes blancos licitaciones SAST plantas paralelas fundaciones de papel contratos con costos sobrevalorados empresas de garaje ventas de licencias de construcción luchas contra el microtráfico firman los doctores Luis Fernando Maramiño candidato a la alcaldía de Armenia y a Álvaro Arias a la gobernación del Quintío claro mi compañero me apoyó que nos ayuden del cielo perfecto muchas gracias a todos damos por concluir esta primera sesión y vamos a trabajar con candidatos a alcaldía consejos y asamblea te ruego muchas gracias